hola qué tal amigos yo soy sergio vásquez y les voy a presentar un nuevo vídeo vamos a salir en la nueva e increíble lancha transparente que ya se encuentra aquí en la paz baja california sur y a dónde creen que vamos a ir vamos a ir a playa balandra acompáñenme en esta nueva aventura vámonos hola qué tal amigos yo soy sergio vásquez y que creen amigos recuerden que les dije que les tenía una sorpresa una novedad aquí en la paz pues ya está la lancha transparente aquí con nuestros amigos de envas y estamos con nuestra amiga diana ella va a ser la guía de nosotros ahora en el tour ya nos puedes explicar un poquito el recorrido y los horarios desde el tour tenemos ahorita tres salidas una a las nueve de la mañana a las 11 y a las dos el recorrido consiste bueno vamos visitando lo que es todas las las playas de aquí hasta balandra llegamos a balandra al hongo y de ahí nos pasamos hacia resuelito donde hay una colonia de lobos marinos y de regreso porque ellos se encuentran amigos aquí donde está el restaurante si say yo ya les subí un vídeo del restaurante lo pueden ver por el hotel la concha del hotel este también entonces ya están aquí en las oficinas lleguen por el hotel preguntan aquí entran por el estacionamiento y aquí al fondo aquí están ellos ellos tienen cuenta con página de facebook página de instagram también tiene su página oficial para operaciones el costo el costo es de 950 para también hay un descuento para locales ahí tienen descuento entonces pues ahí pregunten este yo les voy a poner aquí la información y pues ahora sí vamos vamos al tour y mi nombre es diana yo voy a ser su guía y voto para hacer personas durante el recorrido del día de hoy amigos venimos en lo que es el recorrido, está fantástico porque miren no sé vídeo, ahora pongo a ver cuando lo recorriendo todo el recorrido vas viendo el fondo del mar es padrísimo y vemos estrellas de mar, muchas especies de mar y van saliendo, por lo menos salga al mundo del pino, algo por el que va a hacer todo y 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 Hola que tal amigos, pues miren ya estamos aquí donde está el hongo balandra, piedra balandra, aquí nos van a dar unos 15 minutos más o menos, menos en promedio para que tomen la foto que útil, que padre foto, que chulada estamos sacando aquí, y pues les recomiendo amigos apenas tienen, empezaron creo que el viernes o el sábado, aquí el tour en La Paz, entonces si vienen de vacaciones, todos los que me siguen del interior de la república, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa y eso, ya está la lancha transparente aquí en La Paz, Baja California Sur, está bien padre, para que se echen una vuelta bien, nada más, ahí está, ¿de qué lado está el hongo Diego? Ahí está el hongo, donde la gente encalla, y todos los que madrugaron a playa balandra, porque tiene un límite de, tiene horarios y límite de personas, pero bueno, vamos a seguir el recorrido y estamos a ir a, a la logera, ¿eh? Sí, a la logera. ¡Vámonos! Mira amigos, ya estamos en la isla de, ¿cómo se llama Quiles? En Rafaelito, en Rafaelito, donde están los huevos, me digan que vean la chica, vean la mala. Mira amigos, ahí les voy a poner mis pies feos, vean que chica, se ve ahí el fondo, hermano, los corales, los peces. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Está bien dulce,raelita ¿Nadie quiere? ¡Ya lo probé! Enfríalo Enfríalo y al rato nos lo tomamos Bueno, bueno amigos pues acompañando vamos a ir a ver si vamos ya terminamos el tour de lancha transparente vamos a ir a comer y vamos a ir a alguna playa a recorrer también ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Prete el coco! Gracias por ver el video